buenos días familia buenos días josé luis coqueta hoy martes de ritual les tengo un ritual que va a ser muy efectivo cuando necesitas un dinero rápido que digas ni tengo que pagar una deuda y no sé dónde sacarlo que hacemos te vas a conseguir una vela azul tres monedas un plato de vidrio forrado con papel aluminio le ponemos las tres monedas al plato esta vela la vamos a dejar en medio una manzana amarilla esta manzana le vamos a poner agua bendita y perfume de nosotros y te vamos a pasar la manzana por todo el cuerpo de los pies a la cabeza rezando un padre nuestro una de maría y pidiendo que se nos corte todas esas energías negativas y con el vaso con agua cristalino lo vamos a poner al lado de la vela y vamos a poner la manzana dentro no importa que se tira y prendemos la vela pedimos a todos los ángeles dejamos que toda la vela se consuma cuando ya se haya consumido toda la vela quitamos las tres monedas y éstas las vamos a poner en nuestra cartera y esta manzana la vamos a enterrar amigos en el patio en una maceta y ahí la vamos a dejar lo que va a ser la manzana va a quitar todas las energías negativas y vamos a traer más abundancia la receta es muy efectiva y te lo prometo que en menos de nueve días o siete días te llega un dinero extra si no vienes y me tumba la puerta de aquí del canal bendiciones gracias josé luís gracias coquetas